¿Cómo está esa...? Bueno, en realidad, lo que cada día toma más luz es que hay un presidencialismo invertido. Es decir, que el poder no está arriba, sino abajo del que lo detenta, que es el presidente. El poder reside y a todas luces se muestra la vicepresidenta. Ahora ha tomado más luz, no se ocultan las diferencias. En segundo lugar, creo que estamos en el momento más profundo y de mayor incertidumbre de la crisis. Ahora le agregan incertidumbre institucional también. Usted dice de la crisis general. En general. Incluyendo la sanitaria. Obviamente, la sanitaria, la económica, la política, en este caso alrededor del poder. Que yo tengo la impresión, no sé, a ver, alguien que los esté viendo, un ciudadano, cualquiera, lo que está viendo del gobierno es peor que la pelea de un consorcio. Y lo que la Argentina necesita ahora es un quirófano con cirujanos que no se le corra el bisturí un milímetro, porque donde toque la herida es más profunda que la grieta. Y en ese sentido creo que hay una enorme torpeza y creo que el presidente se devalúa cada vez más. Ahora, Negri, el presidente, bueno, lo vimos hoy en la apertura de La Rosca, ¿no? Pidiendo, bueno, una ley que va a ir al Congreso para obtener poderes excepcionales. Menos mal que ahora a la tarde han dicho que recién lo va a mandar el 20 y pico. De mayo. De mayo, pero... 21. Bueno, en realidad en un país que es presidencialista federal, donde las provincias delegaron a la nación sus facultades, es absolutamente imposible. Si es que fuera, no conocemos la ley, a buscar facultades extraordinarias. Están prohibidas por el artículo 29 de la Constitución Nacional, la autonomía de las provincias en el artículo 5. Bueno, en realidad, además, el presidente con la pandemia se llevó nueve emergencias del Congreso. Y además un montón de leyes vinculadas a la pandemia que nosotros le acompañamos, le facilitamos para que las tenga. Y además se ha dictado 134 entre DNU y facultades delegadas en lo que va del año. Entonces, además de todo eso, que no se puede constitucionalmente, ¿para qué quiere más facultades si ha fracasado con las que tuvo en su mano para resolver la pandemia? Yo diría que lo que tiene que hacer es producir un giro de 180 grados, cambiar la estrategia y en esta segunda ola haberse parado desde otro punto de vista. ¿Por ejemplo? Sí. ¿Desde dónde? Salir de la búsqueda de acumulación de poder, con el cual no resolvió, sino profundizó la economía en el 2020 y las vacunas en el 2021 y la pandemia, y cambiar el criterio. Abrir, escuchar, convocar, mirar desde otro lugar. Porque hay fatiga social, ¿no? Y el remedio que la gente descubre y espera son las vacunas. Y es lo peor de la gestión. Y ahora, el presidente habla de que es una persona de diálogo, también lo veíamos en la apertura que recién mencionaba Daniel. Ahora, ustedes que están en el Congreso, ¿tienen algún elemento, alguna señal, algún chat para el diálogo? Hoy no existe ninguno. Antes había, hace, antes, ¿vieron? El tiempo ha pasado hace un mes. Antes no hace tanto, hace un año y cuatro meses. Ahora, no tenemos ninguna noticia. Ninguna, no hay, no hay noticia. Hay un silencio que aturde en el Congreso. Pero ustedes hablaban mucho con la oposición, con Massa y Máximo Kirchner. Bueno, los que somos presidentes de bloques necesariamente tenemos que hablar, pero no tenemos noticias. Seguramente deben estar muy preocupados, porque además que la inflación crece, además que no se mejore el empleo, además que cae un poco el nivel de actividad con las restricciones, además de eso, el Instituto Patria lo enfocó a Guzmán, como lo han descrito ustedes. Y eso profundiza la incertidumbre y la desconfianza. Y no le sumemos a esto que lo que el gobierno tiene esa característica tan particular de aumentar la desconfianza en la economía, como es el tratamiento de la ley de biocombustibles, que salió por unanimidad en el Senado y la han explotado en diputados. ¿No? O lo de la hidrovía, que no se sabe dónde termina. Bueno, se prolongó 90 días. Sí. Todo es así. Pero yo creo que lo que el gobierno sí tiene claridad es la incertidumbre. Tiene la capacidad de generar incertidumbre y desconfianza deslumbra en este país. Hace muchos años que no se vivió un gobierno con esa capacidad. Ahora, hay como un doble discurso, ¿no? Porque por el otro lado, lo que dicen es que a partir de la suba de la soja, la soja en 560 dólares la tonelada, un precio récord, dicen, bueno, con la soja, el dólar quieto y las vacunas ganan las elecciones a fin de año. Sí, pero no hay magia. Usted sabe, como yo. No hay plan ni hay parche. Con la soja sola no alcanza. Se terminó. Y además están entrando en un cuello de botella. Dos billones en la elite. Se va a terminar el circuito de pesos por dólares que está dando vuelta a la Argentina. Y además de eso, lo que han descrito ustedes, que es la pelea de tarifas, ¿no? No hay planes y hay discusión sobre los subsidios. Los subsidios aumentaron del primer trimestre a este del 2020 enormemente. Ahora, le acaban de reclamar a Guzmán, incluso al gobierno desde la provincia de Buenos Aires, la reposición del IFE. Miren, si queremos hablar con claridad, acá hay un economista, director de un banco, que yo he leído hoy a la tarde, que ha dicho directamente de que Guzmán, el problema de él es que Guzmán quiere aplicar la receta del fondo, ¿no? El Banco Nacional. El Banco Nacional. El Banco Nacional. Sí, Claudio. Entonces, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a opinar, también la tenemos la colega Vallejo, ¿no? Que si le siguiera la receta, yo creo que se apaga la luz en dos minutos. Pero lo que quiero decir es que se puede decir lo que se quiere alrededor, pero si usted tiene un rumbo, los de los costados no molestan. Cuando usted está confundido, los de los costados se convierten en principal. Ahora, miremos un poco lo de ustedes, ¿no? Porque mucha gente está mirando esto que charlábamos antes y dice un Alberto Fernández debilitado, hace que Cristina sea más presidenta que nunca. Y ustedes, ¿cómo van a ofrecer algo distinto a eso? Hay que esperar a las elecciones que son este año. Mucha gente no sabe que este año hay elecciones con los problemas que tenemos. Ustedes, ¿qué menú le van a ofrecer distinto? Hay que preguntarle al gobierno si va a haber elecciones, ¿no? Y yo le pregunto a usted. No, yo creo que sí. En democracia tiene que haber elecciones. Pero le han sumado un poquito más de incertidumbre institucional con el sistema de selección de candidatos. Y proyecto no hay. No, nosotros hicimos una devolución donde poníamos una cláusula a cerrojo para que solamente por 30 días se corriera... Bueno, pero hoy es uno, dos, tres. Tres. Y el 10 debería estar... Comienza, sí, sigue el calendario electoral. Y usted fíjese que han dictado un DNU que va hasta el 31 de mayo, con restricciones en el país. Sí. Es decir que alguien que tenga sentido común ve que después le quedan 60 días para llegar a las PASO. Salvo que el primero de junio el sol salga para todos, caigan 100 millones de vacunas y no haga falta ponérsela a nadie y se la coloquen solo. Cosa que es absolutamente imposible. Entonces, estamos frente a un montón de incertidumbre. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora yo he descubierto una teoría. Creo que lo estamos ayudando Alberto porque lo que no se anima a decirle a Cristina ni a decirle a la cámpora nos dice a nosotros. Que lo molestamos, que no lo dejamos gobernar. Es decir, estamos en una suerte de diván, pero con la ironía que se me permite, quiero decir que el presidente está equivocado. El toro con las astas está en otro lado, no está en el campo de la oposición. Y si es presidente debe tomarlo. Entonces, no se conocía una situación de esta. Fíjense ustedes que ojalá él lo hiciera, porque yo no entiendo por qué. Mañana va a salir un fallo de la corte. Se supone que sí. Mi opinión, creo que inclusive, porque hay miembros de la corte que han sido constituyentes, lo de la autonomía de la ciudad ya hay jurisprudencia, está terminado. El presidente se apura a meterle otro DNU ratificando lo mismo de antes, antes que salga el fallo de la corte. A toda velocidad. Es decir, están timbiando con las expectativas de la gente. Están timbiando con la idea de una fortaleza que no tienen. Porque cada error que cometen, lo que hacen es evidenciar la debilidad. Yo digo, no era más fácil que el presidente le levante el teléfono y le diga, escuchame una cosa al jefe de gobierno de la ciudad, no nos tomamos un café, tengo un problema. Acá me están diciendo a mí que la presencialidad en los colegios es la que más contagia a todo el mundo. No las ferias en el Gran Buenos Aires, nada de eso. Son los chicos. No. Entonces, en vez de declararle la guerra al virus, le declara la guerra a la presencialidad. Pero la acaba. Es decir, en las provincias donde hay presencialidad, los chicos no contagian, te curan. Acá te contagian. Bueno, hubo provincias que después tuvieron que... Pero no es que yo esté de acuerdo. A ver... Sí. Lo que tuvimos nosotros fue la pandemia, tuvimos la cuarentena más grande de todo el planeta. Y obviamente que puede haber restricciones, y debe haber racionales, intermitentes, sobre una base de evidencia científica. ¿Por qué toca acá? ¿En qué zona determinada? Pero acá no hay nada, no hay información. Ese señor que tienen ahí, el jefe de gabinete, el jefe de la administración, en un año fue una sola vez al Congreso. Ahora que el presidente va a ir a Alemania, a lo mejor le puede preguntar a Merkel. Merkel va toda la semana, porque el sistema es presidencialista, y se sienta a discutir. Y puede no estar de acuerdo, pero usted va al Congreso. Mire qué distinto a los televidentes, le digo, hubiese sido si el ministro que se fue, Ginés, que fue una vez decir que había pandemia, hubiera llevado los contratos de Pfizer, lo hubiéramos visto todos. Por eso yo creo que si fracasó el camino que eligieron, está tiempo de cambiar y elegir otro camino. Abra, escuche, no se sienta dueño de la verdad. Ahora, Neyri, en ese sentido, me parece que el problema de la Argentina es la falta de vacunas. Y en eso, ¿qué rol juega la oposición? También, digo, más allá de que no estuvo el contrato con Pfizer, de que no se sabe por qué no se hizo. Nos ha dicho que salgamos a buscar. Usted recuerda que al principio, cuando comenzó la pandemia, el jefe de gabinete decía, el Estado Nacional es el único, nadie, no va a haber... Después, cuando se le acabó... Bueno, en realidad los laboratorios le venden a los Estados Nacionales. Bueno, sí, pero la idea es después decirle, bueno, ahora vayan, cuando no quedaba nada ni en la góndola, ¿no? Pero hoy a qué estamos sujetos, porque no es hijo de la casualidad, eso es lo que yo digo. Hay causalidades, porque también hubo culpas concurrentes, metido al medio ideología, metido al medio ineptitud, metido al medio falta de previsibilidad. Hoy estamos esperando que un plan Marshall de Biden, a lo mejor un plan Marshall de vacunas, venga a salvar a la región, o que el fondo COVAX pueda terminar ese contrato por 500 millones. Pero es el mismo fondo al que el ministro, equivocadamente, cuando nos ofrecieron, porque era para los países pobres, dijo, no, nosotros no somos pobres, ¿eh? A mí me da el 10%, no la mitad de las vacunas. Y así sucesivamente. Entonces, las cosas no ocurren porque sí. Hay que hablar de los hechos. Yo no quiero hablar del pasado, pero asúmalo. No nos tire a nosotros con los contratos que usted no quiso firmar y no quiso mostrar. Va, pero el gobierno esta semana celebró, por ejemplo, los 10 millones de vacunas, con publicidad, y dice, a ver, el contraargumento es, los que dicen que falta todavía vacunar más del 30% de los mayores de 60, en verdad, no están diciendo que ya están vacunados el 60 y pico por ciento. No, yo digo con buena fe, ojalá lleguen 100 millones. Yo veo los programas, ustedes entran a los que saben, saben lo que significa. Acá tenemos un doble problema. No hay vacunas, lo cual habla muy mal de la gestión, porque era lo que había que buscar. Y en segundo lugar, la gente está desesperada por vacunarse. La gente cree que puede perder la vida. Y además te dicen que baja la incidencia de la edad. Y cuando vos vas a ver el mapa, te das cuenta que los chinos van a festejar la revolución china vacunando 500 millones. Hasta julio no viene la segunda dosis de una. India está con una pandemia y es el principal fabricante del mundo. En tercer lugar, no sé, AstraZeneca, después de aquel festival que hicimos de nacionalismo, que nosotros somos los dueños, los que fabricamos vacunas, los que le vendemos al mundo. Ahí la veo a Bisotti pidiéndole que si la dejan fabricar acá en una esquina. ¿Qué nos quedó a nosotros? El compañero Putin, que además también está con un problema de abastecimiento y está buscando países socios para que le puedan producir para contratos que sigue firmando en el mundo. Ahora, esa causalidad de falta de previsión, de mezcla de ideología, de no querer comprar, de decir que no somos pobres, hubiéramos tenido 30 millones de vacunas de COVAX nosotros, no lo que quiso él. Y si a eso nosotros le sumamos de que hacemos política espectáculo, ¿por qué tiene que hacer una sobreexpectativa? El presidente no está para decirle, ojo con los chicos que se asoman a la ventana porque se pueden caer. Es como que alguien le diga, papá, tomá los remedios. No, hay que empoderarla a la sociedad, y él no lo ha hecho. Ahora, Negrí, ante esto, ¿ustedes qué ofrecen? Digo, usted... Todo. No, no, digo, ¿le gusta lo que está haciendo la RETA? ¿Le parece que ustedes tienen que generar, mirando ya la carrera hacia la sucesión, tienen que generar un movimiento en el cual ustedes tengan un candidato propio y discutan con la RETA? Todos vamos a tener, lo que yo creo es que ahora, por supuesto que en un proceso electoral, aún en los países en crisis se vota, hay que elegir el momento, esto es como un reloj que hay que ir con mucho cuidado, porque si vos te apurás, dos pasos más quedás como vestido de rojo en un velorio. Estamos en un momento de un estrés social, por falta de trabajo, inflación que trepa, incertidumbre, desconfianza, y además de eso yo le digo, me peleo con este, por supuesto que va a haber que elegir. Y la política tiene que estar a la altura a ustedes. Yo se los digo con toda sinceridad, la fatiga social, en algún momento, se convierte también en una movilidad social, si no tiene orientación que no tiene control. Y en eso se equivoca el dirigente político, que cree que se puede esconder, porque la política paga en costos todos iguales, aunque uno no sea el responsable de ello. Entonces me preocupa. ¿Lo dice por alguien especial? No, por todos lo digo, lo digo por todos, y lo digo por mí y por todos, porque yo qué quisiera, el gobierno hubiera hecho un paraguas. Si nosotros le pedimos cuatro audiencias para hablar de esto, pero, bueno, si vos tomaste todo el poder, y vos mostraba la filmina, y tuviste toda la sociedad que te dio el 80%, y los argentinos te dimos la libertad, que es lo más sagrado que tenemos, para que la administre, y estuvimos un año, y fracasaste, hacerte cargo de la responsabilidad del fracaso, decir la verdad, y producir un giro, y llamamos, no que estamos para colaborar, estamos, porque se trata de la vida de la gente, no a quién va a votar. Ahora, ¿cómo querés que te crean, si todavía se sigue descubriendo que uno tiene un pariente que te lleva por la puerta del costado y te vacunan por el otro lado? Eso no ocurre en Alemania. Si el presidente va, que le pregunte a Merkel, cuando ha ido a pedir facultades al Parlamento, al Bundestag, si ahí le preguntaron a ella si había una cola por el costado para los parientes de ella, los hubiera tirado al supermercado donde vaya sola con el carrito a comprar. Entonces, estamos pagando el precio de las torpezas, de los errores, de la improvisación, y creo de la enorme incertidumbre. Y en ese contexto, ¿por qué cree que el oficialismo piensa y lo publica que va a ganar las elecciones en octubre, en noviembre, o cuando sea? Bueno, porque usted hicieron, creo que usted hizo recién, perdóname que te tutee, un análisis que además leo, y leí el último artículo, y correcto, y tantos colegas que escriben sobre eso. Yo creo que, además de la bandera insignia del kinerismo, que el retorno al poder tiene toda la mañana una medalla colgada que se llama resolver el problema del pasado de la justicia y la impunidad, esa es la medalla con la que caminan, duermen, se levantan todos los días, además de eso, creen que la gente los votó no solo por errores o enojos con el gobierno anterior, sino porque extrañaban lo que habían hecho ellos. ¿Y qué habían hecho? Está el canal, lo están prendiendo igual. ¿O cuál ha sido el motivo de la discusión? ¿Planchar tarifas? ¿No? A ver si los salarios los podemos aumentar. Si hay que emitir, emitimos. Y en realidad, empezar a construir una bomba que pueda aguantar hasta después de las elecciones. Lo que yo creo, no es un problema de acertijo, uno no conoce, es que hay mucha fatiga, hay mucho cansancio, y le metieron 16 impuestos nuevos en el medio de la pandemia. Entonces, aquello lo podían hacer, pero los restaurantes estaban abiertos. La bomba se construía y la gente consumía, y el Estado le daba vuelta la maquinita. Pero ahora, ese mismo que consumía, no puede consumir, y el mismo que vendía, no puede vender. Y la fábrica que estaba abierta y la PyME está cerrada. Entonces, son dos mundos absolutamente distintos. Proponer ese pasado para este presente, que ha perdido 20.000 empresas pequeñas, que está con un nivel, empezaba, de recuperación, porque no es de crecimiento, de la economía. Y el mínimo cierre, obviamente, que hay que tomarlo a lo mejor, le va a hacer caer el nivel de actividad. Apostar exclusivamente nuevamente a los gringos, que me van a dar el precio de la soja más importante para que yo le meta retenciones. Entonces, encima, han tenido la suerte que los dos gobiernos que vivieron del yuyo, fueron los dos gobiernos de Cristina, con los precios más altos que se hayan conocido. O el trigo. Pero no alcanza. Son cosas fortuitas. No, por supuesto. Pero lo que quiero decir, que se han equivocado, que tienen un análisis parcial, sesgado. Aquella Argentina, que vivió esa época de gloria, primero tres años de superávit gemelo, por el costo que pagaron otros con la devaluación, esa Argentina del 2006 en adelante de Cristina, hoy encuentra un país devastado. Ahora hay 44% de pobreza. Ahora la inseguridad capea por todos lados. Ahora Bernie grita por las esquinas y Quicillote te toma la fiebre mientras se hacen seis horas de cola en los autos. ¿Cuánto va a aguantar la sociedad? Entonces, yo creo que el presidente siempre está a tiempo. Siempre está a tiempo. Alberto Fernández tiene que convencerse que a él lo buscaron de candidato a presidente. Él no construyó una candidatura. Pero una vez que es presidente, tiene que tomar conciencia que está manejando una transición entre la peste, la economía, la salud y lo incierto del futuro. La Argentina está perdiendo el futuro. Está perdiendo a pesar de los 27 tweets que Cristina hizo sobre Biden. Se lo imaginan a Biden. ¿Se lo imaginan a Biden dando una orden para que hagan seis horas de cola si le toman fiebre porque no les gustan los vecinos del Estado de él? ¿Se imaginan a Biden dando ayudas económicas sin tener moneda como tiene la Argentina? Entonces, por favor, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra. Hay que bajar un cambio. Nosotros tenemos que hacerlo. Estamos dispuestos. Lo que no estamos dispuestos es que ahora, después que vos fracasaste, no querés corregir y querés que te entreguen las facultades que significa darte el país para que vos hagas lo que quieras. Eso no va a ocurrir. Diputado, gracias por estar esta noche. Un gusto. Muy amable. Un noches. Nosotros... Nosotros...